Tenemos contacto directo ya con Gastón Saavedra, exalcalde de Talcahuano, actualmente parlamentario, para hablar de lo que hemos hablado durante todo el fin de semana y en parte de este noticiero. Hablamos de la eventual reconstrucción del mercado de Talcahuano. Digamos que hay 145 locales. El gran problema o dificultad es el tema de las posiciones efectivas. Hay mucha gente que tiene posiciones efectivas, que son dueñas de parte del mercado, lo que ha dificultado en el tiempo llegar a huerto. Lo decía el presidente de la asociación Mercado Talcahuano. Él espera que eventualmente incluso la primera piedra se pueda instalar el 2023. ¿Está con nosotros Gastón Saavedra, director? Sí. Aquí estamos. Gastón, ¿me escucha? Yo te escucho bien. Ah, perfecto. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Muy bien, Willen. Un gusto verte como siempre ahí en los medios. Perfecto, gracias. Un abrazo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va todo? Hay una jornada bastante movida la última semana en el Congreso. Y sigue movida porque hoy día estábamos escuchando la exposición del fiscal Morales, el que presenta al presidente de la República, para que sea ratificado por el Congreso, o no sea ratificado, eso está por verse aún. Y después he tenido una ronda de reuniones con el Ferrocarril del Estado por un problema de Chihuayán, Ticabrero, después con la Subdere, y ahora está aquí la Subsecretaría del Trabajo viendo el proyecto de 40 horas porque mañana tenemos comisión y se tiene que votar. Y más rato voy al Ministerio de Educación. Después de esto, sí que me queda. Así que desde ya le agradecemos el haber aceptado esta entrevista con nosotros. Apretada agenda. Alcalde, también lo solicitamos, conversó con nosotros el día viernes. Hablamos de la reconstrucción del mercado talcahuano, algo que usted intentó liderar y desarrollar cuando estaba al mando de su periodo. En ese sentido, ¿qué le parece las informaciones nuevas que han girado en torno al mercado en este sentido por parte de la actual Administración Municipal y de lo que están haciendo los propios locatarios? Mira, yo antes de estar, ubiqué a Francisco Lombarco, que es también dirigente de los locatarios del mercado. Son del orden de 145 dueños que tienen la propiedad. Y él me contaba que ya estaban todas las firmas para que el contrato de usufructo se pudiera llevar a cabo en beneficio del municipio y con ello hacer todo lo que son la tramitación de traspaso de recursos públicos para que el proyecto que está listo, el proyecto tiene todo, la ingeniería, la arquitectura, la ingeniería de talleres, todo listo eso. Eso nosotros lo dejamos incluso postulado, pero siempre faltaron tres, cuatro, dos firmas de los locatarios. Hoy día ya entiendo que eso está a la luz de lo que me decía Francisco Lombardo y este sábado ellos tienen una reunión en el municipio justamente para ir cerrando el proceso. Junto con eso, yo le pediría al municipio que acelerara porque aproveché de hablar con el Ministerio de Desarrollo Social para poder buscar la resolución que tiene que dar el Ministerio de Desarrollo Social para continuar con el proceso de tramitación de obtención de recursos. Entonces, tiene que apuntar rápidamente, antes que termine este año, el municipio de Talcahuano, el certificado de usufructo con todas las hipotecas y gravámenes que tienen prohibiciones, hacerla llegar al Ministerio de Desarrollo Social. Lo mismo que tiene que ver con el permiso de edificación, si es que no está vigente, volver a actualizarlo porque eso va a permitir que el Ministerio de Desarrollo Social antes que termine el año tenga, por lo tanto, tramitado este R.S. como se denomina técnicamente, y con ello hacer concursar durante el 2023 los recursos para que ojalá a finales del 2023 esté licitándose y ejecutándose el proyecto. Y si eso no ocurre, entonces estaríamos pensando recién en el 2024, eventualmente poner la primera piedra. Así es, por eso es que se requiere que hay que poner el acelerador a fondo, ya que se salvaron a la luz de lo que me dice Francisco, se salvó la situación más compleja, que era tener los contratos de usufructo que parte de quienes son los locatarios, que es lo que se obtuvo en esta oportunidad, cosa que no había pasado nunca, porque el proyecto está listo desde el punto de vista de la ingeniería, de la arquitectura, que es fundamental eso, hay que actualizar los valores, eso lo hace el MIRESO y con eso entonces se licita. ¿Por qué esto se ha dilatado tanto? ¿Había falta de voluntad? Estamos recién desde los 12, 13 años, si eventualmente eso sí ocurre, poder eventualmente hablar de un nuevo mercado. ¿Ha habido falta de voluntad por las partes? Lo decía yo, usted intentó hacer algo de trabajar fuertemente la reconstrucción. ¿Esa es la palabra clave, falta de voluntad de las partes? Mira, falta yo diría de comprensión del proceso, lo que significan los chapazos de recursos públicos. Ya esto, cuando se cayó todo el 27 de febrero del 2010, uno de los proyectos emblemáticos que tenía tratado en la reposición de su mercado, porque es histórico, porque es emblemático, porque es un lugar de atracción turística, de atracción de personas, en fin, todas esas cosas. Costó mucho convencer a los locatarios, porque habían dos asociaciones, los que estaban en la placa externa, que son un grupo, y los de adentro, que son nuestro grupo, y perseguirlos para que, primero, juntarlos y decirles, oiga, ¿sabe qué? Aquí no hay ninguna posibilidad que se pueda invertir un peso en el sector público mientras no haya un certificado de usufructo al municipio por 30 años. Eso costó un mundo hacerlo entender, porque no se entendía lo que era esto. Porque todo el mundo son personas que tienen una cultura desde muchos años, es mi propiedad, ¿cómo la voy a traspasar? Entonces, las dudas siempre existieron, porque además habían ofertas que eran muchas voladores de luces, que hacían un centro comercial, dos pisos, tres pisos, y nunca se llevó a cabo. Y, por tanto, costó, diría yo, perdimos fácilmente tres años en ese proceso. O sea, el 2013, estamos hablando, y de ahí vino toda la otra etapa, hasta que nos conseguimos los recursos para hacer el diseño y la ingeniería, cosa que se hizo, y finalmente sostuvo los avances que tuvimos. Pero nunca alcanzamos a tener las firmas de los locatarios, incluso un señor, me acuerdo, que estaba por allá por Estados Unidos, que buscarlo y tenerlo, y finalmente dos personas que estaban por acá, por Penco, que nunca, porque estaban peleados entre ellos, nunca firmaban. Entonces, cosas de ese tipo pasaron y fueron rechazando todo esto y en las condiciones que hoy día está el proyecto y el lugar que a Talcahuano, evidentemente, lo afecta. Claro, hablando también de Talcahuano y yéndonos un poquito del tema central, dado el periodo de inflación, y usted como conocedor de la zona, en su calidad de congresista también ahora, ¿en qué situación se encuentra el puerto económicamente hablando? Un periodo de inflación, el próximo año se turna súper complejo, siempre está la competencia con otros puertos del país. Dado lo que ha logrado conocer, los proyectos que se han aprobado, la situación municipal, lo que pasa con este mercado que de haber ocurrido quizás antes habría dinamizado aún más la zona. A ver, hay que partir de la base que toda inversión pública va a permitir que se instale un proceso de reactivación económica. Por eso es que es importante. Este proyecto del mercado no va a hacer menos de 10 mil millones de pesos. Se da cuenta, entonces, va a generar muchos empleos en su reconstrucción. Y eso va a ocurrir. Y después, funcionando, va a generar otra cadena de valor con otros empleos que hoy día no los tenemos. Lo que usted me menciona, mire, todo lo que es el tema de transferencia de cargas está complicado porque hay menos exportaciones, porque se restringe las ventas de los productos, están comprando menos los chinos, en fin, lo que pasa, los refriados de los chinos son para nosotros catástrofes. Ellos se refrian y nosotros nos da pulmonía. Entonces, es muy fregada el sistema económico en el que estamos y por eso es que hay que cuidar todo lo que son obras que el Estado pueda llevar a cabo en cualquiera de sus dimensiones. Y en este caso, el mercado es súper potente. Por otra parte, hay que entender que este paro de los camioneros nos va a afectar, evidentemente, y va a afectar fundamentalmente a los que menos tienen en Talcahuano. Las personas que les cuesta 63 mil pesos su canasta de alimento mensual la van a pasar mal, porque el efecto del paro de camioneros es que el IPC va a subir. Ya cuenta menos mal que no estamos en el invierno porque si no, el precio de la parafina va a estar muy alto para la gente que se calefaciona con ese combustible. Entonces, todos esos impactos negativos de situaciones como esta afectan a la gente del puerto que son personas humildes y que viven de su trabajo. Y no hay que olvidar que en Talcahuano también está la expresión, ¿cierto?, que a lo menos 5 millones de chilenos ganan menos de 400 mil pesos. Bueno, en Talcahuano hay muchísimos de esas personas que tienen esos ingresos y evidentemente se ven afectados. Entonces, por eso es que hay que cuidar todo lo que son los proyectos públicos para poder reactivar la economía y al mismo tiempo no sumar ingredientes que dañen a las personas. Y anticipar, por eso es que estoy viendo las tomas de la pesca, que este miércoles está en la comisión, en tabla, el proyecto del remanente, que es la pesca que está en el agua y que no fue posible capturarla en la etapa de plena explotación. Y allí la salpina y la anchoveta pueden ser extraídas por quienes tienen las cuotas. Eso obviamente dinamiza un poquito la economía, pero al mismo tiempo salva situaciones, sobre todo de los pescadores artesanales, que tienen estas cuotas, no solo en Talcahuano, sino también en Coronel, que son los principales lugares donde se extraen y se desembarcan este tipo de productos. Bien, Gastón Sabedera, congresista, exalcalde de la comuna de Talcahuano, gracias por estar con nosotros y entregar otra mirada a este mercado de Talcahuano que necesita sí o sí una reconstrucción. Vamos a estar atentos a la jornada del miércoles, además. Gracias. No, gracias a ti, muy amable. Y un abrazo, William. Un gusto.